¿Qué tal amigos, amigas? Desde Fiesta revelan unas imágenes que habían pasado desapercibidas de Alejandra Rubio estando en el plató de Así en la Vida. Es bastante curioso, pero se ve bastante claro. No hace falta ver las imágenes, como dice Emma García, 20 veces para darnos cuenta de lo vivido en Así en la Vida. Bueno, si os parece, no sé si sabéis a qué me refiero, pero bueno, es bastante curiosa la imagen. Vamos a verla si os parece. Y es que Alejandra Rubio estando en Así en la Vida, llorando, sufriendo, como sabéis, eso también se le transmite un poco al bebé. Si está alegre, al bebé tú le transmites un poco esa alegría. Si lloras, se le transmite esa tristeza. Todo, todo lo que una madre sienta en ese momento se le transmite, ¿no? Y es verdad que en ese momento estaba ella como encogida porque estaba llorando. Unas lágrimas que también podemos comentar ahora, esos temas aparte, unas lágrimas que podrían no ser tantas lágrimas, que se está sintiendo un poco como acosada. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a estar a favor de que la prensa te persiga. Pero es que ya has empezado a ponerle precio a tu vida. Le has puesto precio a tu vida, a tu vida y a la vida que viene en camino. Entonces, como entenderás, te van a perseguir. Que yo no estoy de acuerdo con esto y tal. Bueno, esto forma parte de la vida del famoso. Hombre, yo no estaría de acuerdo si tú nunca has vendido nada. Pero si te dedicas a vender cosas, hombre, en fin. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Y es que le ha dado una patadita el bebé estando en pleno directo, mientras sollozos, llorando por lo mal que lo está pasando. Lo que veáis, creo que se va a armar. Una, sobre todo por la imagen y también por la lectura que hay. Que creo, aquí Marisa lo ha dicho muy bien, y Mónica han acertado en hacer una lectura de estas imágenes que va a dar mucho de que hablar. Vamos a decir una cosa. Yo, en el momento que me lo has enseñado, no lo he visto. Lo he tenido que volver a ver, como tú, Paloma. Así que hay que estar muy atentos. No, no, se ve claramente, la verdad. Y a esa barriguita que tiene. Y a lo que pasa, sí. La verdad que se ve bastante claro. Te dicen cosas crueles y a mí, en un momento, que no me da la gana. Claro. Y tienes que decir que no te da la gana. Y sufro. Quédate con lo bueno, quédate con lo bueno. Me ha dado igual todo esto, ¿sabes? Ya. Pero ahora no puedo. Quédate con lo bueno. Me ha dado igual todo esto, ¿sabes? Me ha dado igual todo esto, ¿sabes? Me ha dado igual todo esto, ¿sabes? A ver, yo no sé si... A ver, no me acuerdo ya hace un tiempo de esto, de las pataditas. No me acuerdo ahora mismo si a los cuatro o cinco meses ya te puede dar pataditas. O simplemente es una forma de respiración. Es porque también está un poco en cogía. ¿Puede ser una patadita? Pues sí, se está moviendo el bebé. Pues seguramente está de cuatro meses y pico, ¿no? Cuatro meses y medio. Se puede estar moviendo. Sí, me parece que todavía es pequeñito. Pero bueno, se puede estar moviendo ya hasta ese calibre. Que a una persona tan delgada como ella, pues se le nota. Además, también en demasía. Bueno, puede ser. Claro que sí. Pero bueno, en fin, no sé tantos revuelos que le están dando a estas imágenes, ¿no? Porque lo ha vendido el chico este de fiesta como si fuera algo increíble, ¿no? Bueno, es algo normal y natural, ¿no? Bueno, como sabéis, Alejandra Rubio lleva siempre una forma de vestir. Un outfit bastante moderno. Y a ella le vamos a ver la barriga, ¿no? Se la estamos viendo desde hace ya bastante tiempo. Le da igual. Y me parece estupendo. Creo que es algo que antiguamente había como que tapar la barriga. Qué feo, qué feo. Y ya menos mal que desde hace un par de décadas a este punto, cada vez se ha ido enseñando más. O sea, ¿por qué una mujer tiene que ocultar la barriga, no? ¿Por qué toda la ropa que se hace de premamá tiene que ocultar la barriga? Cuando, oye, si te quieres poner un top arriba y un pantalón un poco de premamá para ir cómoda o lo que sea. Bueno, pues si quieres ir así enseñando la barriga, ¿por qué hay que ocultarla, no? En casa o aquí, bueno, en casa no lo sé porque no me pueden responder, claro, pero... Es que me ha dado la... pues lo volvemos a poner. Sí, volvemos a poner. Podemos, Jorge, ¿lo puedes señalar ahí en la pantalla? Además, es un momento bastante complicado para ella porque está pasándolo mal, está llorando. Es que eso afecta, ya os lo he dicho, que eso afecta, según tengo conocimientos de esto, todo lo que haga una madre afecta para bien o para mal. Si estás llorando, si estás riendo, si fumas, si bebes alcohol, todo, incluso si estás dándole el pecho, ya incluso estando fuera de tu cuerpo, si le das el pecho y fuma y bebes y todo, se lo pasas todo. Lo está pasando mal y en ese momento justo cuando ella dice, estoy sufriendo, es cuando vemos esa patada que le hemos querido ponerle un circulito para que se viese perfectamente. Aquí lo estáis viendo. Ella, bueno, es una patada, vamos, nosotros entendemos que es una patada. No, 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 es tal cual. Ahí está. Sí, porque es un momento en el, yo creo que no el de la respiración porque es que la barriga está totalmente quieta y de repente hace pum. O sea, es así, está claro. Es un movimiento del bebé. Clarísimo. Es una cosa muy bonita y muy cierta. Que yo entiendo. Que tiene un momento así. Claro, pero es que una madre ya cuando está acostumbrada a estas cositas, pues evidentemente para ella es como cualquier cosa, ¿no? Es absurdo el mensaje que le está dando. No va a disfrutar del bebé porque lo está vendiendo por fascículo y lo va a seguir vendiendo. No va a disfrutar lo que podría. No va a disfrutar, no porque esté con Carlos Costanza y sea un chico que también lo persiga. No, no. Sino porque los dos no paran de vender cosas y evidentemente la prensa los va a atosigar. Van a pasar un verano muy malo y van a pasar un embarazo muy malo. Y no lo van a aprovechar porque ya se han metido en querer venderlo. Pero eso es así. A tu hijo o a tu hija adentro y es tan bonita la experiencia, es tan bonita saber que está dentro de ti, que te acompaña en todo lo que hagas. Y que fíjate... Es una pena, pero bueno. He decidido hacer eso. Es que es algo muy, muy bonito. Es más, tú entenderás ahora que cuando Jorge me ha mostrado esto, yo te decía, evidentemente, Alejandra, qué bonita imagen, pero yo tenía aquí en mi cabeza a Terelu. Me encantaría saber que si Terelu está viendo el programa ahora mismo... Terelu cuando vea esto, si me he emocionado yo, me puedo imaginar ella. ¿De cuánto está? Dicho por ella. Tres meses y medio, casi cuatro. No, no, a ver. Tres meses y medio cuando salió la publicación, dijo que estaba teniendo en cuenta que la... No, yo creo que cuatro y pico, ¿no? Es que si no, incluso no se movería tanto, ¿no? O sea, moverse se puede mover, pero no sería perceptible a nuestra vista. Se hace, las fotos se hacen como por lo menos una semana, una semana y pico antes, ya serían casi cuatro. Yo calculo que ahora estaría como de cuatro y algo, creo. Claro, claro, yo igual. Yo igual, estamos hablando de que eran más de tres meses cuando salieron las imágenes. Yo creo que cuatro y pico. ¿En la imagen? ¿De cuánto? Y ahí, bueno, más o menos el otro día. Más o menos el martes. En el umbral de los cuatro. Me gustaría saludar a Sara Cañamero, es matrona y directora de Master Natal. Y me gustaría que ella nos dijese, buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Este momento tan mágico y tan bonito que viven las mujeres, o vivimos las mujeres embarazadas, ¿exactamente qué es? Pues lo que habéis visto y lo que estáis relatando perfectamente son movimientos del bebé. Es verdad que, sobre todo las madres primerizas, lo percibimos cuando estamos en torno a las 20 semanas, que son en torno a los cinco meses, pero esos bebés empiezan a moverse desde semanas muy tempranas. Y ella, como está muy delgadita, pues yo creo que se le percibe perfectamente. Guau, os lo juro, no había visto el vídeo, no había visto el vídeo. Ha dicho lo mismo que yo. Entiendo por lógica, ¿no? Que si ella está excesivamente delgada, es que ella está excesivamente delgada, es verdad que un bebé de... Yo siempre lo he pensado, digo, es que de tres meses y pico, cuatro meses, es difícil de que se vea. Pero sí que es verdad que lo que estoy viendo no es normal, me refiero, que no es de ella, sino que es del bebé. Pero claro, está tan delgada, que es lo que yo decía antes, que seguramente por poco movimiento que sea y por muy pequeñito que sea, se note, se note, ¿no? Y quizás sea por eso. Ese movimiento. Bueno, es que es clarísimo. No, no, es clarísimo. Es clarísimo. Sí, efectivamente, más o menos esta de cuatro meses, pues es una reacción normal, ¿no? Entonces, cinco. Efectivamente. Sí, o sea, al final... Y un poco también lo que decís, al final madre y bebé están muy conectados desde el principio y ella, por lo que parece en las imágenes, está viendo un momento como muy emocional y muy intenso. Y el bebé... Eso, de esto sí tengo conocimiento y es verdad, que todo lo que sienta una madre se lo transmite al bebé. Al final, bueno, pues también le lleva esa emoción y esa adrenalina que puede estar sintiendo... Esta muchecha parece Carmen al calle, ¿eh? Esa madre y genera esa agitación, ¿no? Y se producen esos movimientos, efectivamente. Jorge. O sea, si una madre se pone nerviosa... Es que he tenido tres embarazos ya. Si una madre se pone nerviosa, el bebé está nervioso. Sí, yo quiero preguntarte si esa situación en la que ella está, pues, llorando o pasándolo mal en ese momento, pues, tiene que ver con ese justo momento que le dé una patada. Efectivamente, o sea, al final, como os comentaba, madre y bebé están totalmente unidos. Cada vez hay más estudios que revelan esa unión, ¿no? Neuroendocrina y el efecto que tiene el estado emocional de la madre con el desarrollo también del bebé. Y cómo van respondiendo también, bueno, pues, a veces con movimientos, con patadas, a esos momentos, pues, más intensos, ¿no? De vital. Total, ¿no? Bueno, lo dejamos por aquí. Y la verdad es que también es un gusto y un placer escuchar a personas instruidas en esto que nos puedan, bueno, explicar un poco, ¿no? Lo sucedido así en la vida con esa patadita que ya me extrañaba. Digo, es que es muy pequeño para que se mueva. Pequeño, pequeña, para que se mueva. Pero, claro, es tan delgada que cualquier mínimo movimiento sí se le va a notar más que a otra persona, ¿no? Que quizá tenga algún kilo de más. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.